Y de solo está, bueno, han sido las corridas, los gritos, la desesperación de la gente que estaba ahí porque era fuego dentro de la escuela, ¿no? Apareció de la nada, nos esperábamos que reaccionen así algunos candidatos. La policía quería evitar el problema y bueno, hacían disparos y bueno, eso es lo que se escuchaba. ¿Y quiénes fueron los que generaron los disturbios? ¿De qué facciones? ¿De qué sectores políticos? ¿Qué querés que te diga? Y deben haber sido todos, porque todos estaban en ardecido. Vos ves lo que generan estas elecciones. Yo no sé, digo, esto genera poder, genera ambición. Y yo pensaba que en esos momentos nos quemaban vivo adentro. Por esto digo todo. Viviana, usted en una entrevista con La Gaceta en 2015, en aquel momento, dijo que parecía el lejano oeste. Era el lejano oeste, tiros por todos lados, por todos lados. ¿Quién sigue opinando igual? ¿Cree que eso fue lo que pasó? Sí, sí, seguro. Ya le digo, eran los tiros, era todo libre, una de tiros afuera. ¿Vos no sabés lo que es? Que entre una persona y te diga, con un arma y te diga, a vos, a vos y a vos, te vamos a hacer boletas. ¿Alguna persona dentro del establecimiento, fiscal o no sé quién puede haber sido, que afuera, que había tanta cantidad de gente, sale y le comunica. Ha ganado, parece tal persona. De ahí conocieron el despiore. Y ya al finalizar casi, estábamos esperando el recuento de votos que estaban haciendo, cuando de repente empezó ahí, este, piedras que volaban de los techos. Mira, en ese momento lo único que pensaba eran mis hijos y no me interesaba otra cosa. Así que, con otras señoras, nosotros alcanzamos a entrar a la dirección de la escuela y terminamos en... ¿En cuál de las dos escuelas estaba usted, perdón? En la escuela Luis F. Nogués. Sí, y a lateral creo que tiene una puerta también vidriada. Por ahí estamos viendo cómo quemaban las urnas. Hasta que empezó a entrar gente por los techos de la escuela, por la tapia. A ver, la gente que estaba afuera, lo único que quería era quemar las urnas porque evidentemente, esto te lo estoy diciendo yo, ¿cómo te puedo decir? Usando la lógica. ¿Para qué? Porque pensaban ellos que quemando las urnas iba a anular todo. Nunca en mi vida sentí el miedo a eso, porque era algo de que yo pienso de que si hubieran entrado, no les importaba nada. La situación estaba desbordada, muy desbordada, y yo, como te digo, pensaba que me iban a quemar, vivo. ¿Cree que puede volver a haber incidentes? Y Dios quiera que no, pero estamos pensando que puede llegar a pasar algo, pero los candidatos que se han postulado ahora, están postulados, están bien con su gente. Yo lo noto apagado, no sé si tranquilo sería la cosa, pero está apagado. Y mirá, hay muchos candidatos y hay que esperar, hay que ver. No te sabría decir, el país está terrible, el país está mal, así que... Tengo miedo, tengo miedo. Tal es así que no puedo conseguir para urneros, porque la gente tiene miedo. La gente tiene miedo. Yo tengo miedo. Yo pienso que no va a pasar eso de vuelta, no, ya no. Porque los mismos candidatos que han estado en la última elección son los mismos que están ahora. Pero hasta aquí toda la campaña de ellos viene bien.